Hola a todos nenas y nenes del Youtube, soy su elefantástico amigo del internet, Fucobo. En esta ocasión, a petición de gente crédula que se cree cualquier cosa de internet, y de una cosa muy mal animada y sobreactuada, en esta ocasión, voy a desmentir la creepypasta de, el bootleg de Bob Esponja. Antes que nada, esta creepypasta no la pude encontrar en su formato de texto, por lo cual, me veré en la fatídica tarea de hacer el texto de la creepypasta. Ya si ustedes no me creen, o creen que le inventé cosas, les dejo el video en donde comenzó esta absurda polémica por un episodio pirata más del montón. Y bueno, solo era eso que les quería aclarar, ya la sección de preguntas está muy avanzada, solo me falta la parte de la edición, porque en serio, si que fueron muchas preguntas jeje. Bien, ahora lo que muchos esperaron, que comience la creepypasta. Muy bien. Jacobo Bellete es un joven que tiene un canal de Youtube, normalmente sube de todo tipo de contenido, más enfocado a los videoblogs. Sin embargo, hubo un video en particular, que a más de uno, lo dejará aterrados. El 16 de noviembre del 2017, sube un video en donde nos comenta, que encontró en su ático una cinta VHS de Bob Esponja, dentro de otras cintas que estaba en la caja. La cinta de Bob Esponja fue lo que, le picó la curiosidad ya que en ella venía una portada atípica del personaje de Bob Esponja. Pero a diferencia de la esponja alegre que nosotros conocemos, en la caja de la cinta estaba un traje muy tétrico y algo mal hecho del personaje, en un fondo que parece ser un jardín, en blanco y negro. Lo más inquietante que se muestra en la portada, son sus cuencas vacías. Jacob le comentó a su padre en donde consiguió la caja de cintas, a lo que su padre comentó que la encontró en una tienda de garaje. Pagó por una caja de cartón, a lo cual, al revisarla se dio cuenta de que adentro venía cintas de VHS. Jacob procede a poner la cinta en su reproductor, donde escuchamos con una voz muy distorsionada, cosas inentendibles. Dura así por un par de minutos, hasta que nos muestra la típica intro del episodio, en donde el capítulo se llamaba. Bob Esponja y la cueva. Inicia de manera normal la intro, hasta que vemos en un muy mal hecho diseño y animación en 3D, un Bob Esponja que canta su canción de intro, con tonos distorsionados, que parece hechos por el actor de voz original. El video dura así por un lapso menor a un minuto, cambiando de facciones en el rostro de Bob Esponja. Jacob, aterrado, sigue viendo el video, hasta en una parte en donde Bob Esponja lo persigue una anguidla gigante, y él corre de ella, acercándose a la pantalla con su rostro tan tétrico. Es ahí, cuando Jacob, muy aterrado, quitó la cinta de video, y dijo que no la volvería a poner o siquiera ver. A petición de su público, lo convencieron de volver a poner la cinta, y disculpándose por actuar de sobremanera, esa vez, lo haría de nuevo. En esta ocasión, la cinta comienza con el episodio en el cual, hacen un show de comedia, y se burlan de arenita por sus dientes, pero a diferencia de la otra cinta, en esta ocasión, comienza con fragmentos en una calidad mala, y con la saturación de color de manera muy exagerada, e invirtiendo los colores en ocasiones. Fragmentos de dicho episodio se muestran en la cinta, hasta que de pronto en una parte de la cinta, aparece un peluche de Bob Esponja moviéndose muy violentamente, en el cual parece ser una especie de ducto para poner la ropa, o de ventilación. El video prosigue con más fragmentos de dicho episodio, hasta que Jacob se impacienta, y quita la cinta. Bien. Ahora que sabemos que nadie ha aprendido a no creerle a cosas hechas por gente sin nada que hacer, y que suenan muy perturbador. Comencemos a encontrar los fallos en la creepypasta, o en lo que se sabe del episodio. 1. Y volvemos con las ventas de garaje, en serio, ya dejen volar su imaginación un poquito por favor, en el 90% de las creepypastas de episodios piratas o episodios perdidos, las cintas, los CDs, o cualquier formato, lo encuentran en una venta de garaje. Mejor, aunque sea, invéntense otro tipo de excusa para poder ser un poco menos de lo mismo. 2. ¿Por qué el papá no le dijo nada al muchacho? Lo único que sabemos del padre, es que compró la caja, y solo eso sabemos. Te lo dice como si le valiera un cheto su dinero, no le advirtió nada al muchacho del CD, no miró el contenido más detalladamente, no nada. Solo dijo, un, una caja con cintas, mejor no le rascó más, capaz de que hasta encuentro ratas ahí adentro xd. 3. Como se pudieron dar cuenta en los videos que puse de fondo, el sujeto reacciona de manera muy exagerada, a tal punto de lo ridículo. Sé que es normal que te asustes por esa fea animación, pero en serio, ¿cómo te puedes creer el hecho de que se asuste cuando ni siquiera empieza nada? En la parte casi final del primer video, se asusta a tal punto como si Bob Esponja se saliera de la pantalla. Qué ridículo. 4. No sé ustedes, pero ¿por qué salen dos videos de forma distinta? O sea, en la primera parte se nos muestra esto, y en la segunda, esto. O sea que peo. ¿Tenía dos cintas o qué? 5. Los fragmentos de la cinta, son editados de tal modo que parezcan viejos. Si tú pasas de formato de CD a formato de VHS, el video se ve con estática en algunas partes, cosa que aquí se ve, no por hecho de ser viejo el reproductor, sino porque fue editado. En los fragmentos del video, se nos muestra, el disfraz de Bob Esponja, la animación de 3D, la animación con colores fumados, y el peluche de Bob Esponja convulsionándose. El traje de Bob Esponja, se llama Dolgebo, buscando el título de, el bootleg de Bob Esponja. El fragmento del video, está hecho por este canal de Youtube, y si miran sus otros trabajos, se darán cuenta, que las animaciones, así como de raras, tienen la misma animación. La otra cinta, son varias partes del episodio chistes de ardilla, en distintos órdenes, y con múltiples efectos de invertir colores, o con saturación de colores. Y en la parte en donde se mueve el muñeco, se encuentra en videos de este estilo. Solo chequen. Seis, y último. Con esto le doy jaque mate a la historia, de donde rayos salió el segundo video que se nos muestra. Solo son loops infinitos de un episodio random de la serie, en donde no pasa nada terrorífico, ni nada de nada, solo es para poner más una sobreactuación. Que estúpido. Y bien gente, esto ya sería todo. Esta creepypasta fue muy fácil de desmentir, ya que carece de sentido, y las pruebas son muy fáciles de encontrar. Se ve a leguas que Dross no se informa bien, o siquiera le da una checada mejor a su trabajo. Pero bueno, que se esperaban. Al final de cuentas estamos hablando de Dross. Los videos de los cuales usé en el video, están en la descripción del video. Y bueno gente, esto ya sería todo. Denle like, que el botón no mueve. Comenten, que la caja no araña. Y suscribanse, que hacer el click no mata, xd. Adiós, y nos vemos en la próxima. Adiós, y nos vemos en la próxima. Adiós, y nos vemos en la próxima.